Compañeros en el municipio de la estrella esta información es para tu bienestar debido a que ahora estamos reubicados en cubículos más cercanos unos a los otros te invitamos a que hagas uso moderado del ruido para una sana convivencia laboral y un mejor ambiente para todos recuerda que el uso moderado del ruido optimizará nuestro tiempo y evitará que nos desconcentremos con facilidad normas de convivencia tan sencillas como colocar tu teléfono con un tono intermedio lo mismo que tus dispositivos móviles ni muy grave ni muy agudo y hablar con un tono de volumen medio bajo obligará a que el resto de tus compañeros hagan lo mismo mantengamos en orden nuestro punto de trabajo recuerda que es nuestra segunda casa y queremos que esté en óptimas condiciones este mensaje es de convivencia para todos campaña del departamento de comunicaciones de la alcaldía de la estrella johnny garcía alcalde porque en la estrella seguimos avanzando no 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 no